Federico Salazar es encarado por Vecina de La Victoria. Ese señor siempre se expresa mal, pues Vecina aprovechó un enlace de América TV para acusar a Federico Salazar después de que él aseguró que los habitantes de La Victoria tenían actitudes delincuenciales. Y es que fue un enfrentamiento inesperado. Al igual que lo hace siempre, Federico Salazar se encontraba conduciendo América Noticias primera edición cuando emitió una opinión que no fue del agrado de una vecina de La Victoria y ella lo encaró públicamente. Todo ocurrió en la última edición del noticiero. Un reportero se encontraba en el distrito gobernado por George Forsyth para denunciar enfrentamientos entre ambulantes y vecinos, cuando el conductor aseguró que ellos habrían incurrido en la delincuencia. Al escucharlo, una mujer se acercó al hombre de noticias y airadamente acusó a Federico Salazar. Preguntó, por lo cual el reportero intentó calmarla, pero ella continuó dando a conocer su punto de vista. Agregó, por lo cual el compañero de Verónica Linares decidió permitirle que continúe. A ver, la señora de repente me ha entendido mal, por eso la queremos escuchar. Acá hacían popó, hacían caca, sacaban acá a sus miembros, se orinaban acá en la calle. Por eso todos estamos acá defendiendo, acá no hay ningún delincuente. Ellos son todos, son vecinos, nos están apoyando. Explicó la mujer muy indignada. Por otro lado, Federico Salazar se defiende, pues tras oír los descargos de la vecina de La Victoria, Federico Salazar no se quedó callado y defendió su posición, explicando por qué le parece que los vecinos podrían ser delincuentes. Tú mismo has visto la agresividad de algunas personas ahí entre los ambulantes, ¿no? O sea, nosotros no hemos dejado de informar eso, ¿no? Tampoco hemos dejado de informar la basura. Nosotros no apoyamos a nadie, es lo que tienen que entender, ni a los ambulantes, ni a los vecinos. Solo informamos y emitimos un juicio. Cuando hemos visto a esa gente con palos y bates, esas son actitudes delincuenciales, y lo son. Lo siento por los vecinos, pero esa es la verdad. Que no son delincuentes, no lo son seguramente, pero están en la frontera por cruzar la rapidea, porque si usan esos palos, se produce una situación de violencia. Finalizó Federico Salazar. Recuerden que pueden dejar su opinión en la cajita de comentarios. No olviden darle like al video y suscribirse al canal. Hasta la próxima.